Hay una Puebla de la que todos los poblanos nos sentimos orgullosos. La Puebla de las mil cúpulas, de las tradiciones, de la industria que no descansa. La Puebla que mira hacia adelante, pero hay otra Puebla. Esa que tantos años de gobiernos de un solo color nos ha dejado. La que no tiene trabajo, educación, desarrollo ni seguridad. Esa es la Puebla que hoy te pide que abras los ojos y la mires de frente. Tu Puebla, mi Puebla, la de todos y que solo juntos podemos transformar.